Recientemente se conoció que el Ministerio de Transporte e Infraestructura recibió ofertas para iniciar la construcción de la carretera del litoral del Pacífico, conocida como la Costanera. Esta obra vendrá a dinamizar la economía, así como la generación de empleos, dijo el economista Huelven Romero. Ese nivel de obras implica dinamismo de la economía, porque la construcción tiene esa cualidad que guiña al resto de la economía, va a significar empleo para la gente que esté allí y va a poner a Nicaragua en una mejor situación en términos de turismo. Uno de los problemas que tenían nuestros destinos turísticos es que normalmente lo que existe es una carretera para poder llegar y se encuentran en lugares bastante aislados. Por ejemplo, si usted va al tránsito, estamos a 30 o 25 minutos del tránsito y el tránsito es un pueblito aislado del resto de la actividad del país. Con la carretera se va a dinamizar el funcionamiento de las cadenas de valor que dependen de esa zona. Si usted se va a Tola, por ejemplo, antes de que llegara el turismo, la gente ahí dependía de la producción de granos básicos sin capacidad de comercialización y con poca lluvia. Con una carretera el problema de comercialización se agiliza y probablemente tendría más sentido meter riego para producir cosas en ese tipo de zona. Romero destacó que esta importante obra también va a situar a Nicaragua en una buena posición turística. Las carreteras agilizan la producción agropecuaria porque permite la salida de la producción más fácilmente que si no existiera una carretera. Ahora, con el tema del turismo, yo creo que el turismo nacional se va a ver altamente beneficiado y a futuro el turismo internacional. ¿Por qué digo a futuro en el caso del turismo internacional? Porque todos sabemos que con el COVID, con la situación que se presentó en 2018 en el país, después del COVID, el turismo internacional está bastante menguado. De hecho, Nicaragua es uno de los países que más ha sufrido la salida, la no llegada de turistas y eso no se va a resolver con la carretera. Sin embargo, nos coloca en una mejor situación a futuro. El proyecto también contempla la construcción de 29 puentes y cajas de puentes, 264 alcantarillas de concreto reforzado, así como ciclovías, andenes peatonales y obras de seguridad. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.